Bien, buenas tardes. Esto de dar charlas telemáticas tiene una ventaja, que es el misterio. No sé si alguien me está escuchando, si no me escucha nadie, si estoy hablando solo con un tonto frente a un ordenador, pero imagino que sí que me está escuchando alguien. En primer lugar, les explico que, según lo anunciado, voy a hablar de la póliza de seguro de vida con cobertura de fallecimiento o hospitalización, que crearon 109 entidades aseguradoras españolas para cubrir los riesgos del colectivo de profesionales sanitarios que están luchando desde marzo contra el COVID. Es una póliza importante y quiero decir, en primer lugar, dos cosas. Estoy contento y estoy feliz por dos razones. Pueden decir, ¿y a mí qué me importa? Les explico. Primera, agradezco a la Escuela de Práctica Jurídica la invitación a participar, porque además la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense es un proyecto que dice los cursos ilusionante, en el que me siento muy implicado, y en la persona de su director, José Manuel Almodici, quiero agradecerle la invitación a participar en esta segunda experiencia un poco exótica de dar una charla telemática. En segundo lugar, estoy alegre. ¿Por qué? Porque esta póliza me permitió, por una vez, hacer el bien, o intentar hacer el bien. Me explico. Quienes nos intentamos ganar la vida de manera más o menos honrada, siendo abogados de aseguradoras, en general, no tenemos buena prensa, no somos bien vistos por los juzgados, ni por la sociedad, pero en fin, como hasta los peores criminales tienen que tener abogado, pues por eso los abogados de las aseguradoras somos una especie que tiene que existe. Pero ahora, hablando en serio, hecha esta presentación, tuve la suerte que en el mes de abril contactó conmigo un ESPA para que colaborara, de alguna manera, a diseñar la estructura jurídica de esta póliza, que es una póliza única, no sé si ya es única en el mundo, pero me consta que desde Iberoamérica y desde varios países de Europa se ha interesado por la fórmula compleja, por la fórmula eficiente que se ha establecido. Por lo tanto, es una póliza a la que le tengo cariño y que me permitió hacer en su día, en vez de salir a aplaudir a las ventanas, que también salí sin duda, pues me permitió hacer mi aplauso efectivo en forma de colaborar a su construcción jurídica. Dicho lo anterior, como los placeres hay que dosificarlos, seré sintético, breve, no seré pesado, en fin, porque claro, un 14 de julio, a las personas que me están oyendo, están haciendo un esfuerzo enorme de aguantar el tirón y el calor, con lo cual hay que dosificar estos placeres de escuchar. Tres cosas voy a decir de esta póliza para dejar claramente establecidas las ideas. Primero voy a hablar de las partes de esa póliza, en segundo lugar voy a hablar del contenido de esa póliza y en tercer lugar, de las características de esa póliza, que aunque veremos después, son realmente tres pólizas gemelas, pero voy a hablar, como son gemelas y la estructura es simétrica, voy a hablar como si fuera la póliza de cobertura de sanitarios frente a los riesgos del COVID. Partes, tres partes personales, tres elementos personales. Primero, actúa como tomadora un ESPA. ¿Por qué? Porque como son 109 aseguradoras las que han tenido que aportar fondos para crear un fondo de 38 millones de euros que permitiera el pago de la prima para dar la cobertura, la instancia, la entidad idónea, era, digamos, la patronal de las aseguradoras, un ESPA que agrupa al 98% aproximadamente de las aseguradoras que operan en España. Segundo elemento, los aseguradores. Realmente, como dije antes, en la práctica se ha articulado mediante tres pólizas contratadas por 11 entidades aseguradoras de primer nivel en España, Santa Lucía, AXA, Zuri y otras varias hasta 11, en forma de coaseguro. Son tres pólizas en coaseguro que la entidad abridora o agente, abridora o agente, son respectivamente MAFRE, GENERALI y VIDAKAISHA. Por lo tanto, esa es una estructura también, realmente, que hubo que mimar, que crear, era crear ex novo un tipo de estructura de estas, no solo, insisto, en España, sino en Europa y en el mundo, en que un grupo de 109 aseguradoras ponía el dinero, para entender dos, para la prima y parte de esas aseguradoras a la vez actuaban en parte como aseguradoras. No hay fenómeno de la contratación, pero, en fin, eso es un tema que ahora no podemos abordar, porque era un tema técnico muy complejo, pero en todo caso está solucionado. Y llegamos al tercer, a la tercera pata del trípode, la pata más importante, los profesionales sanitarios asegurados. Este colectivo, si quisiéramos hacer una síntesis, desde el punto de vista asegurador, es un colectivo, bueno, primero, es un colectivo admirable. ¿Por qué es un colectivo admirable? Es un colectivo admirable porque desde el principio, con riesgo de su propia vida, y esto no es simplemente una manifestación, sino que han perdido bastante de ellos, con un porcentaje de contagios anormal en el mundo, por falta de las medidas de protección, se ha tenido que enfrentar al virus y enfrentar muchas veces a cuerpo limpio. Muchas veces ese riesgo lo han pagado con su vida y han corrido el riesgo de infectar a sus familiares, con lo cual es un colectivo admirable que ha suscitado, sin duda, el afecto y la consideración de la sociedad española por completo. Pero si ya nos metemos en los argumentos, digamos, técnicos, debemos de decir que es un colectivo de alto riesgo. Desde el punto de vista, digamos, de estadística y de siniestralidad, es un colectivo de alto riesgo, de infección y, por tanto, de siniestro, en términos de seguro. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, estadísticamente, España ocupa el muy deshonroso lugar de tener un porcentaje sobre propagación real de sanitarios infectados absolutamente anormal. Y, además, ahora, hoy, cuando ya queríamos que había pasado lo peor, y lo peor es sobre todo lo peor para los sanitarios asegurados, hay 110 rebrotes, según decían hoy en las fuentes de los medios de comunicación, con 2.000 nuevos infectados, que, además, muchos de ellos son de edades anormalmente jóvenes. Por lo tanto, es... ¿y eso cómo se traduce? Se traduce en que los profesionales sanitarios que tienen que cuidar de la salud y combatir el virus es un colectivo de alto riesgo. Decimos que ha habido, por así decirlo, dos situaciones caóticas que han impactado en esa situación de riesgo de los profesionales sanitarios. Una primera situación caótica con la gestión de la política sanitaria por el gobierno central. Problemas de adquisición de mascarillas, problemas de uso de mascarillas, no vamos a entrar en ese oscuro aspecto en que no tenemos el mal medio interés, es salvo el reflejo en el seguro. Alto riesgo. Segundo, cuando creíamos que estaba superada con los rebrotes, la gestión sanitaria, de la política sanitaria por las comunidades autónomas, parece que sigue siendo otro caos. Entre otras razones, porque no están coordinadas. Y eso, naturalmente, con una población que puede circular, se convierte, digamos, en un riesgo exponencial. Por lo tanto, ahí tenemos al colectivo, ahí está el centro de atención de esta póliza y he de decir que estas tres pólizas gemelas dan una cobertura personal amplísima. ¿Por qué decimos amplísima? Decimos amplísima porque cubre a los profesionales sanitarios que trabajan tanto en los centros hospitalarios o sanitarios públicos como privados y también a los que trabajan en las residencias de mayores. Esos lugares en los que, de manera también anormal, tanto fallecimiento se ha producido. Y lo único que se le pide, digamos, a ese grupo asegurable, para ser grupo asegurado y tener derecho a las prestaciones, desgraciadamente en caso de fallecimiento o hospitalización, es haber contraído la infección inhabilitante por contacto directo con el COVID, con enfermos del COVID. Eso, digamos, que es estar involucrados directamente en la lucha contra el coronavirus. Por lo tanto, ya sabemos quiénes son los sujetos. Segunda parte, contenido de las pólizas. Las pólizas de seguro no son ningún acto de beneficencia, no, no. Se estructuran como pólizas de seguro. Y toda póliza de seguro se basa en cambiar prima por prestación. Estas tres pólizas son absolutamente originales, tanto en la prima como en las prestaciones. Me explico. La prima, ¿de dónde sale la prima? La prima sale de un fondo constituido por 109 entidades aseguradoras, incluidas, escritas a un ESPA, que gestiona un ESPA y que se va pagando esa prima para dar cobertura. Porque no se puede dar las prestaciones si no hay una cobertura con una equivalencia actuarial. Hay que hacer un seguro, digamos, absolutamente serio. Un seguro, si me permite la expresión, absolutamente seguro. Por lo tanto, ese primer aspecto, prima inicial. Pero además es una póliza, son tres pólizas, insisto, técnicamente, en que opera un mecanismo, digamos, que demuestra que se han creado para ayudar. ¿Por qué? Porque si se produce, contemplan que, en el caso de que se produzca lo que se llama técnicamente un extorno de prima, esto es, haya habido un exceso de prima, porque la siniestralidad haya sido más baja, ese exceso de prima se reinvierte en finalidades, digamos, en finalidades sociales de lucha contra el COVID. Por lo tanto, insisto, desde el punto de vista de la prima, que pagan los propios aseguradores y gestionan las aseguradoras para dar la cobertura, hay una prima inicial calculada correctamente, y si sobra, porque Dios lo quiera, la siniestralidad es menor de la prevista, el sobrante se reinvierte en la lucha contra el COVID. ¿Y las prestaciones? Bien, ¿qué prestaciones contempla? Dos prestaciones. Primero, una prestación principal, que es la prestación de fallecimiento. La prestación de fallecimiento da una cobertura de 30.000 euros, sí, durante la cobertura de la póliza, que dura hasta septiembre, el profesional sanitario fallece como consecuencia de la infección adquirida por el COVID en la actuación profesional sanitaria de lucha contra el COVID, tanto, insisto, en centros sanitarios públicos o privados, o bien en centros de mayores. Por lo tanto, la primera, digamos, cobertura, que es la cobertura, digamos, más trágica, el mayor riesgo, es la cobertura de fallecimiento. La segunda cobertura es una cobertura de hospitalización, que son 100 euros al día, por día de hospitalización, para aquellos sanitarios que se vean infectados por el COVID, insisto, en su actividad de lucha contra el COVID. Y hay dos aspectos que me interesa mucho resaltar, porque son aspectos muy originales, y porque en cualquier póliza es seguro, y porque son aspectos que demuestran que son unas pólizas hechas para colaborar, a proteger al colectivo sanitario, porque es necesario, no solo porque se lo merece, sino porque es imprescindible, como diremos ahora. Los dos rasgos son los siguientes. Primero, las dos prestaciones que hemos dicho, fallecimiento y hospitalización, no son excluyentes entre sí. Esto es, son compatibles para el caso de que se pudieran dar sucesivamente en el tiempo. Pero aún más importante que eso, es que esas pólizas, cuando llega un momento, que normalmente en las pólizas es un momento decisivo, que es la cánsula de excursiones, nos encontramos en que dice que no se aplican excursiones. Miren ustedes, cualquier póliza de seguro, yo hablo que las pólizas de seguro en general tienen lo que se llama un ciclo maníaco depresivo. ¿Por qué? Porque toda póliza de seguro, de cualquier tipo, empieza diciendo lo que cubre. Entonces, uno entra en el momento de la euforia, y lee la primera, objeto del seguro. La aseguradora cubrirá, sea profesional, sea del hogar, sea de automóvil, y en ese momento uno está, digamos, entusiasmado. Dice, bueno, por la prima yo voy a tener una cobertura universal. Pero el momento de la depresión entra cuando aproximadamente en la condición general, tercera o cuarta, depende de las compañías, uno se encuentra con unas cláusulas en negrita o en rojo, que ponen excursiones. Y cuando uno acaba de leer las cláusulas de excursiones, y lo digo con el máximo cariño a las aseguradoras, llega uno a la pregunta, ¿y estos señores qué me cubre? Pues bien, en esta póliza no hay excursiones. Y no hay excursiones, ¿por qué? Porque se quiere dar cobertura universal a esos sanitarios, siempre que se haya infectado en la lucha contra el COVID. Por lo tanto, nos queda la tercera parte. Hemos hablado de las partes, hemos hablado del contenido, y ahora vamos a hablar de las características de estas pólizas. Insisto, aunque se hable de póliza, son tres pólizas gemelas, en que actúan como abridas, realizadas por 11 entidades aseguradoras principales en España, y que actúan como abridoras, MAFRE, VIDACAISA y General. ¿De acuerdo? Bien, pues estas pólizas, si buscamos las características, podemos decir que son tres. Primero, son pólizas singulares, originales. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, cubren un riesgo absolutamente original, que es esta pandemia del COVID-19, el coronavirus, con todo lo que ello implica, esto es. No hay estadísticas de sinestralidad normalizadas, que son, por así decirlo, cualquier asegurador, cuando da el precio, la de la prima, y el precio de la cobertura, lo que tiene que tener es estadísticas de sinestralidad y de normalidad, porque la gente tiene el bueno o mal gusto de morirse o tener accidentes con una cierta normalidad estadística. Pues bien, en este caso, es una póliza singular, primero porque va a cubrir un riesgo singular, y porque lo cubre de una manera singular, mediante la reunión de un fondo, para alimentar, digamos, la prima que va a cubrir todas esas coberturas que ofrece. En segundo lugar, la segunda característica es que son pólizas estratégicas. ¿Por qué son estratégicas? Son estratégicas porque, por decirlo de alguna manera, el colectivo de profesionales sanitarios, todo el mundo es consciente, plenamente consciente, que son, por así decirlo, la primera línea en la lucha contra el COVID. La avanzadilla en el frente de esta guerra, iba a decir incruenta, no, totalmente cruenta, contra este virus de origen misterioso. Muy bien, en esa primera línea, desde el principio, desde el mes de marzo y desde el mes de febrero, están los profesionales sanitarios. Por eso es una póliza estratégica, porque hay, por así decirlo, un coeficiente multiplicador que, por cada sanitario que protejamos, hay N personas de ciudadanos en general que van a ser protegidos, que va a evitarse que la enfermedad avance. Por lo tanto, insisto, que es, por eso llamamos póliza estratégica, insisto, desde el punto de vista técnico. Esto es, si protegemos la vanguardia, por cada profesional sanitario que protejamos en la vanguardia, protegeremos a N personas en la retaguardia y ese N siempre es un coeficiente multiplicador del sanitario protegido. Por lo tanto, es una póliza o son tres pólizas estratégicas. Y la otra característica es que son pólizas omnicomprensivas. Esto es, son pólizas que tienen una vocación de dar una cobertura amplia al colectivo, al grupo asegurado o al colectivo protegido. Desde tres puntos de vista. Son omnicomprensivas desde el punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el colectivo de profesionales sanitarios cubiertos por estas pólizas es muy amplio en dos sentidos. A, en el sitio, en referencia a los sitios donde prestan, donde luchan contra el COVID, donde han luchado y sigue luchando y muchos nos tenemos que seguirán luchando ante estos rebrotes en que por encima la clase política quiere culpar, digamos, a la ciudadanía en general de los rebrotes cuando esos rebrotes parece que tienen más relación con una política sanitaria defasta. Por encima la población, además de pagar impuestos, debe de asumir una cierta transferencia de culpabilidad y no es así. En fin, dicho esto, es un ámbito ¿por qué decimos que es amplio? Porque cubren a los profesionales sanitarios en centros hospitalarios y sanitarios públicos y privados y en residencia de mayores y porque cubren a todas las categorías prácticamente del personal sanitario desde médicos enfermeras y enfermeros personal de enfermería personal de un radio radiodiagnóstico en definitiva un 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 colectivo amplísimo. Segundo lugar también son amplias desde el punto de vista objetivo esto es porque cubren dos riesgos básicos que es fallecimiento y hospitalización ¿qué consecuencias puede tener una infección del COVID? consecuencias básicas son una infección que el profesional sanitario enferme y por lo tanto se le ingresa en un hospital y por lo tanto se le paga 100 euros por día en ese caso de ingreso y en última instancia si desgraciadamente no supera ese momento crítico y fallece pues son 30.000 euros que se reconocen como capital naturalmente a los beneficiarios a cónyuge o a los hijos en definitiva a los beneficiarios que haya designado en la póliza que se designe en la póliza y en tercer lugar también decimos que es omnicomprensiva amplia desde el punto de vista funcional porque hemos visto que pasan dos fundamentalmente porque los riesgos que cubre fallecimiento y hospitalización no son excluyentes son compatibles entre sí y porque insisto no existen cláusulas de exclusión lo cual cualquier profesional que esté acostumbrado a los litigios de seguros o a la práctica de los seguros sabe la importancia que tiene que las aseguradoras renuncien a ese filtro de exclusión y eso quiere decir en definitiva quiere decir que estas estas pólizas esas tres pólizas gemelas simétricas realizadas por el sector asegurador a través de un ESPA son una muestra de lo que podría llamar sostenibilidad aseguradora explico en el futuro en el mundo futuro después de que este virus nos abandone esperemos que nos abandone en algún momento en el mundo futuro va a estar marcado en la regulación jurídica y en general por dos grandes vectores la digitalización y la sostenibilidad la sostenibilidad es que en este mundo antes y ahora más si cabe hay que garantizar que sea un mundo sostenible y para que sea sostenible hay fundamentalmente dos vectores primero el vector social y segundo el vector por así decirlo medioambiental o ecológico en definitiva esta póliza influye digamos una contribución de las entidades aseguradoras a la sostenibilidad financiera aseguradora en nuestro país es un esfuerzo insisto que yo creo que ha sido una póliza y me consta que es una póliza que muchos países de Europa y de América se han interesado por ella por su originalidad y por su estructura es una póliza en que yo personalmente estoy muy orgulloso de haber puesto mi modestísima contribución en el diseño de la estructura jurídica de esta póliza que evidentemente no puedo desgranar aquí ya no solo por razones de secreto profesional que tampoco hay muchas razones sino porque llevaría varias tardes y yo sé que como dije al principio de esta charla los placeres hay que dosificarlos es 14 de julio hace mucho valor su paciencia no quiero agotarla ha sido un placer sé que en la otra parte de la pantalla hay algún antiguo alumno mío y antiguo alumna mía que me imagino que no me guardan rencor hay varios amigos míos que espero que estén escuchando y si no pues sus ocupaciones no se lo han permitido pero siempre en estas charlas siempre me sucede una cosa que si uno se fiara de la cantidad de gente que le ha dicho que se va a conectar estarían las redes mundiales colapsadas y como uno ya tiene una cierta experiencia yo sé que estoy viendo que hay 22 personas le agradezco muchísimo a las 22 personas que estén a la otra parte y en la medida de lo posible quedo a su disposición ya técnicamente no sé cómo se hará pero quedo a disposición para responder a cualquier pregunta que tenga nadie con lo cual corto el micrófono y espero instrucciones de la superioridad buenas tardes y muchas gracias buenas tardes a todos por problemas técnicos van a tener que formular sus preguntas a través del chat no sé si alguien alguien necesita o tiene alguna inquietud respecto a la ponencia bien cuando hay inquietud o la ponencia le importa un blero pero voy a e pego el señor papo Gracias. Gracias. Parece muy oportuna y me la formularon hace varios meses unos amigos de, creo recordar, estoy hablando de Colombia. Porque claro, decían, esto es muy original, pero coño, ya estaba causado el riesgo, por lo menos en par. Bien, para salvar el artículo 4 de la ley de contacto de seguro, no para salvar, sino que yo creo que aquí mi respuesta fue y es la siguiente. Primero, hay que recordar, primero, esta póliza tiene un proceso que creo que va desde mayo hasta septiembre. Con lo cual, la parte retroactiva, el principio, digamos, que dicen los auditores de importancia relativa, la importancia relativa de la parte del transcurso del riesgo futuro es más grande que la importancia relativa del riesgo ya consumido. Entonces, primer dato, un principio, digamos, de importancia proporcional o importancia relativa llevaría a decirme a usted, si la duración son seis meses y se ha contratado los dos primeros, quedan cuatro. En el momento en que yo contesté a mis amigos colombianos, podía decir, bueno, ayer me podía decir, ya, 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 pero el riesgo ya está consumido. Desgraciadamente, hoy podemos decir, hoy, que no. Con 110 rebrotes, no. El riesgo sigue, increstiendo. Segundo, el artículo 4 de la ley de contacto de seguro, en ocasiones, no voy a remitirme al seguro marítimo, a falta de noticias, etcétera, etcétera, pero el artículo 4 hay que interpretarlo y se interpretó conforme al artículo 3 del Código Civil que nos dice que las normas se deben interpretar conforme a su texto y, sobre todo, conforme a la realidad social en que han de ser aplicadas. Esto es, la realidad social que estamos viviendo es tan absolutamente excepcional que justifica plenamente el carácter parcialmente retroactivo tanto en el tiempo como en el volumen de sujetos y, por lo tanto, a mí personalmente, me parece que es perfectamente posible. Ya me lo dijeron en su día y tengo, digamos, lo tengo desarrollado de manera mucho más detallada porque, insisto, la pregunta es muy pertinente y muy de sentido común. Y ahora, mire usted, cuando usted, cuando contrató esta política, cubría riesgos ya sucedidos. Esto no lo permite el artículo 4 de la Ley de Conductos Seguros. Entonces, a eso, insisto, criterio de importancia relativa temporal, criterio de importancia relativa subjetiva, pero, sobre todo, artículo 3 del Código Civil. Las normas deben interpretarse conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Y si en algún momento en la vida tuve más claro que ese artículo había que aplicarlo, es a esta fuerza y en este momento. Y eso es lo que, insisto, tengo una explicación mucho más detallada, con argumentos mucho más precisos, pero en esencia es ese punto. Veo, otra pregunta, veo que la aportación de los 109, ¿qué naturaleza tendría donativo? Ahí hay un tema, no es exactamente donativo, en fin, hay que donativo, donación, en fin, en temas fiscales prefiero no entrar, no por nada, pero, en fin, evidentemente tienen que tener, digamos, la cobertura del mecerazgo, porque, evidentemente, no hay contraprestación. A mí me parece obvio, es una policía de interés general a todas luces, insisto, pero como mi reino no es del mundo de la fiscalidad, que es un ámbito que con la Iglesia hemos topado, no quiero avanzar más, pero sí que puedo decir que aproximadamente es evidente que las aportaciones hechas por las aseguradoras, como es evidente que son hechas para un fin social, porque, incluso, insisto, el extorno de prima revierte, si hubiera extorno de prima, revertiría a fines de lucha contra el COVID. Es evidente. Y ya lo del impuesto de sucesión de donaciones, prestaciones tributas, lo del impuesto de sucesión de donaciones, ahí ya no he entrado, porque eso, insisto, ya, al aportante del impuesto sobre sociedades. Insisto que ese es un tema que ahí sí que es un tema que el sediento profesional, pues, tampoco es un tema truculento, pero prefiero, como soy al final un pobre profesor de mercantil, pues, no quiero patinar en aguas turbulentas. Pero que no, vamos, eso también lo vi, y no me cabe ninguna duda, en absoluto, sobre el tratamiento que debe de tener esas aportaciones. Y veo, a ver, yo creo que ahí, por ahí, veo alguno, estoy viendo, buenas tardes, vale, yo no veo, aparte del tema, de los temas estos de aportante impuesto de sociedades, sobre sociedades, tiene relación, no veo más, más preguntas concretas, de carácter fiscal, insisto. Alberto, perdona, soy Eduardo, soy de la práctica jurídica. Perdón. Hay otra pregunta de Eduardo Camacho. Sí. La B, que cinco preguntas más para arriba. Impuesto de sucedido de donaciones, prestaciones tributas en el impuesto de sucedido de donaciones. Ese tema no se ha visto. Yo he visto la parte más de las primas, no de las prestaciones. Es un tema que lleva el tratamiento normal, digamos, de las prestaciones en los seguros de vida con esa cobertura. Yo he visto, digamos, la faceta de las primas, las aportaciones. El tema de prestaciones no me consta, no tengo noticia de que se haya dado ningún tratamiento especial. Por lo tanto, cualquier fiscalista puede ver que son prestaciones de seguros de vida que dependerán, además, de que son en forma de capital o en forma de renta o, digamos, subsidio por incapacidad. Y eso está perfectamente visto hasta ahora en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en la que, insisto, estaría tentado a hablar, pero después de tanto tiempo a estas alturas de la película quiero ser poder. Pero, aunque no hay ningún tratamiento especial. Si quien pregunta tiene información fiscal pues sabe perfectamente cómo tributarán esas prestaciones viendo que proceden de un seguro colectivo de vida y que son en concepto de capital por fallecimiento en el caso de los beneficiarios o, digamos, pensión por incapacidad. Pero eso está, insisto, el pescado ese está vendido en ese sentido. Y el otro pescado, el pescado, si me pedí la expresión, de las aportaciones oprimas, ese sí que era un pescado un poco más original en el que sí que tuve la fortuna de que me invitaran a decir algo, pero que por razones de serieto profesional está en mi dictamen y no, pero, aunque no es nada oscuro, no lo digo por no ser como cazas. A ver, esa es la pregunta que está pendiente de responder si es posible. Eduardo Gamache, ISD, porque tomador y asegurado no coinciden. Ah, bueno, pues, insisto que si tiene la respuesta de impuestos de donaciones es evidente que tomador y asegurado de beneficiario no coinciden porque tomador es un ESPA y el asegurado y beneficiario es asegurado para prestación de hospitalización el profesional sanitario, beneficiario en términos propios que normalmente se utiliza mal, beneficiario para prestación de fallecimiento son el beneficiario señalado, familiares, progenitores, cónyuges, etc. Ah, esa es la pregunta. Al carecer de experiencia estadística ¿qué tablas se ha tenido en cuenta al redactar las bases técnicas? Insisto, no es por hacer el escapista, ¿eh? No lo sé, no lo sé porque yo no soy actuario, me he pasado gran parte de mi vida dando clase a actuarios. Yo le respeto muchísimo en parte porque no comprendo sus fórmulas, es más, suelo acudir a los actuarios en los pleitos porque en cuanto ponen una gama o una delta y un conjunto de números se convierte en una especie de fórmula misteriosa que tiene mucho interés y que puede ser muy bien utilizada en los pleitos. Ahora hablando en serio, no lo sé, que bases técnicas se han utilizado. Pero vamos, la estadística sin extradidad quiere decir no ha habido estadística sin extradidad en términos propios. Esto lo digo con un poquito de arrojo porque imagino que no sé si habrá una estadística sin extradidad de la gripe española porque es lo único parecido, no sé si del SARS, de la gripe aviar, del ébola, no lo sé y no lo sé si las estadísticas de sin extradidad del ébola, por ejemplo, pueden ser transferidas biométricamente a esta pandemia, no lo sé, no lo sé y por eso soy prudente. He dicho que no hay estadísticas sin extradidad porque es obvio, pero ya no sé si actuarialmente los actuarios han utilizado estadísticas de sin extradidad transportándolas de alguna pandemia histórica ahora, no lo sé, porque los actuarios les respeto mucho y son capaces de eso y de más. Son capaces de, yo lo digo con cariño y con respeto, son capaces de transportar experiencias del Imperio Romano para sacar estadísticas de siniestralidad. Pero vamos, yo no soy actuario, no soy fiscalista y no soy actuario, soy un pobre profesor muy limitado, he hecho una mano de lo que puedo, nada más. Alberto, buenas tardes. No sé qué cosa estadística. Hay otra pregunta de Nadua, no sé si la lee más arriba, que pone, ¿nos podría dar el título del artículo donde se desarrolla la objeción? ¿Lo ve? Sí. A ver, un segundo. Una pregunta empezando por abajo de Nadia. Lo que voy a dar el título del artículo es que no he escrito un artículo, eso fue un email que le mandé a una amiga, creo que de Medellín, creo que de Medellín, Medellín, Colombia, no Medellín de por aquí. pero insisto, ese artículo en síntesis lo reproduzco ahora de memoria y como estoy ya un poquito a estas horas de la tarde no sé si estoy muy claro o no, venía a decir más o menos el argumento es que en la póliza, insisto, primero, hay que partir a base de las normas jurídicas y por lo tanto del artículo 4 conforme al artículo 3 del Código Civil realidad social en que ha de ser aplicada. Primer paso. Segundo paso. Cogemos la póliza y principios de importancia relativa. Periodo transcurrido, periodo por transcurrir. Creo que eran dos meses, seis meses. Tercer aspecto. Impacto de siniestralidad. Insisto, sería una barbaridad dejar sin cobertura o hacer una póliza de dejar sin cobertura. Simplemente imagínense ustedes lo que sería que dar cobertura a partir de mayo y dejar sin cobertura a los fallecimientos de profesionales, sanitarios, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, antes de esa fecha. Sería un contradiós. Sería una poliza no sé cómo calificarla de idiotas. O sea, que no podría que hacer para cubrir al personal sanitario y decir, ah, no, pero los que llegaron más tarde de la firma, porque claro, la firma tardó tiempo porque hubo que construir la poliza y tal. Pero usted es tonto. También se le ocurre. Bien, eso sería, digamos, un resumen un poco pedestre de la argumentación que hice, pero no lo saqué en un artículo por razones de secreto profesional, porque no procedía. Es un email que contesté, insisto, creo que una amiga de una aseguradora de Colombia en concreto, creo recordar, que es de Medellín. A ver. Ah, la última es si podría ampliarse el capital del fondo solidario. No está previsto expresamente. tendría que producir una innovación de la política. No me consta que esté previsto expresamente. Se constituye un fondo que, digamos, se irá alimentando, me imagino que, en caso de necesidad, esa extorsión, perdón, extorsión red, las primas, digamos, sobrantes, podrían emplearse ahí, pero insisto, es un tema que no se ha contemplado. Podría, yo creo que, pero claro, tendría que contar con el consentimiento de todas las partes, son 109 aseguradoras. Ya ha sido un milagro que 109 aseguradoras con 109 directivos, con 109 consejos de la administración, con algunas de las cuales con matrices fuera de España, vean ese paso para adelante cuando en otros países es una especie de milagro jurídico asegurador en el por eso estaba contento al principio de esta charla que he participado y en fin, ahí está, ahí está. sí, hay más preguntas. Artículo 3, también, la prima se ha abonado después de producirse, artículo 3 del código civil, que la prima se ha abonado después de producirse los siniestros, claro, porque, vamos a ver, si el tema, vamos a ver, el tema de que la prima se ha abonado después de producirse los siniestros es un tema que hay que reconducir no al artículo 16 sino al artículo 4 de la ley de contrato de seguro. Entonces, el tema de que la prima se abone después de producirse los siniestros es un problema, digamos, ya de gestión de una vez que admites que pueda haber esa eficacia retroactiva, además que hay otro, es que el problema es que tampoco me puedo extender. Ah, vale. Ahora recordando, hay algunas otras pólizas que esto sí que no puedo decirlo por secreto profesional, que están ahora que diría la folclórica en el candelabro y que contemplaban cobertura a sucesos retroactivos, cobertividad. Y es en un ámbito muy, muy, muy sensible en el ámbito del seguro. No puedo dar un paso más porque aquí sí que me despeño. Tiene que ver con los seguros de diálogo, de responsabilidad civil, de altos directivos y administradores. No puedo pasar más ahí. Pero hay otros ejemplos que no hay ningún problema, que se han admitido y que se han practicado en las pólizas audo a casos. Insisto que el tema de salvar el artículo 3 del Código Civil no es que vaya a salvar un problema técnico. El artículo 3 del Código Civil da un criterio de intervención. A partir de ahí vamos al artículo 4 específico de la ley de contacto y seguro y a partir de ahí saltaríamos al artículo 15 y al artículo 19 a los artículos que regulan las obligaciones básicas de todo seguro. Y después tendríamos que ir a los artículos de seguro de vida pero ya estoy llegando a una hora y me parece que eso sí que nos llevaría. Yo no tengo ningún problema pero me parece que la escuela jurídica no volvería a contar conmigo y mi amigo José Manuel Mudí me pondría una calavera con las tibias cruzadas si siguiera prodigándome en explicación. En fin. ¿Alguna pregunta más? Ah bueno, muchas gracias a todos los que me felicitan no tengo más que decir que muchas gracias que es pero que en fin que ha sido de verdad que ha sido el proyecto profesional más digno que he hecho en mi vida que siendo abogado de aseguradores me cuesta trabajo. Bien. ¿Más preguntas? Mañana salqué en el blog en mi blog en mayo ya colgué una entrada explicando esta póliza y mañana tengo por costumbre colgar un resumen muy pequeñito de mi conferencia con lo cual mañana colgaré un resumen para que las palabras que se las lleva el viento pues se las lleve el viento al blog al blog que que cultivo con mucho cariño y le doy mucho cariño y por eso lo alimento mañana colgaré un resumen de esta intervención ¿no? bien bien he visto que aparezco en la penumbra pero que si no aparecía un interrogatorio del FBI con la luz que me daban sigo cortamos ¿hay alguien ahí? ¿se me oye? ¿se me oye? ¿se me escucha? ¿se acabó la conferencia? veo que voy a decir vale pues bueno como me dicen mis amigos de la escuela que no hay más preguntas repito ha sido un placer estoy muy orgulloso por haber colaborado en esta póliza sobre todo porque siempre que entras en una sala siendo abogado de las aseguradoras sabes que tienes aproximadamente el 85% o el 90% de papeletas para ser condenado tú no la aseguradora y este es uno de los casos en que uno puede hacer el bien y de vez en cuando está bien hacer el bien en la vida bueno un placer corto y cambio como dicen en las películas buenas tardes un placer buenas tardes Alberto gracias gracias